Hola, bebas. Escuchame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy contento. Bueno, hoy es la segunda parte de intervalos, ¿verdad? Muy bien, Malina. Estoy al tanto de todo, querido. Estás muy bien. Estuvieron estudiando porque la otra vez ganó Bane. Pero por lejos. Pero esta vez voy a ganar yo. Vamos a ver. Bien, ¿hacemos un breve repaso? Dale, dale. ¿De los que hablamos? Sí. Recuerdan que, empezando por una nota, entonces, la primera que aparece es la segunda menor, la más chiquita, el semitono. ¿No? Que, a ver si recuerdan. Tiburón. Bien. Encontré otra también, por ejemplo, el principio de Aurora. Alta en el cielo. Esta canción me destruye. ¿No? ¿Te destruye? ¿Te emociona, Dayan? Muchísimo. ¿Chocas? Me encanta. Yo lo con Aurora siempre es de que tengo doce. ¿Por qué? Wow. Porque tengo un sentido de la patria muy... Muy pasadito de rojo. Es que es una canción muy bella al mismo tiempo. Más allá de que sea patriótica. Claro. ¿No? Tiene como una línea melódica súper espectacular. Bueno. Quizás lloraba en la escuela. En realidad lloraba por otras cosas, ¿vale? Y lo canalicé ahí. ¿Lloraba con esto a la mañana? Sí. En la escuela. ¿Todos los días? No, todos los días no. Cuando no se lo ponía todos los días en la escuela. ¿Qué escuela iba? Cuando estaba triste. Ah, pero ¿qué día se ponía? ¿En día de la bandera? Sí, en las festividades se ponía. ¿Por qué hace los ruidos? Continuemos, por favor. Bien. Segunda mayor. La siguiente, ¿no? El tono. Esta hay muchas canciones. Esta habíamos dicho, una de ellas era... ¿No? La lechuza, la le... Es como muy común el feliz cumpleaños. Que los cumpla, tarira... Estos intervalos son los más fáciles de cantar porque están cerquita uno del otro, ¿no? La tercera menor... Ahí habíamos encontrado el riff de Shape of View, ¿se acuerdan? De Ed Sheeran. ¿Cómo era? Bueno, no importa, pero es esto, ¿no? Tengo muy poco de hombre. ¿En serio? No hay nada de Ed Sheeran. Yo tampoco. ¿Cómo es? Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ahí está. Ahí está. La tercera menor es un intervalo muy blusero también. Es como, ¿vieron que es un intervalo que es fácil de cantar, pero empieza ya a alejarse un poquito de los que vimos antes, ¿no? Bueno, en la tercera mayor estábamos con el himno. ¿Se acuerdan que era? ¿No? Después llega la cuarta justa. Ya empiezan a hacerse cada vez más grandes. Hoy vamos a tratar los más grandes, que son interesantes de cantar. La cuarta justa. Acaricia de ensueño. O también la otra parte del himno que habíamos cantado, decían Eternos los laureles. Exacto. La cuarta aumentada, ¿recuerdan a qué refería? No. Sí. A la cuarta... No, no sabe, no mienta, señora. Bemol es un sostenido. Sí, está bien, es un sostenido. Los insons. Bien, ya está con todo. Ganó, Bane. Bane está, pero bueno. Ya aprendí a jugar con este tema. Es que me gusta este juego. Sí. Le gusta este juego. Habíamos llegado entonces a la quinta justa la vez pasada. La quinta justa es muy usada también. A ver si recuerdan ejemplos. A ver. Esta, me acuerdo que la otra vez no me salió tampoco. Sí, ninguna te salió la otra vez. No. Bueno, che, che. Es así. La verdad es la verdad. A veces la embocamos a veces, ¿no? La verdad es la verdad. Sí. Sí, cuando la casería del zorro. Sí, la corneta, el corno. ¿Qué casería del zorro? La corneta de cuando casan a los zorros. Ah, sí, sí, sí. ¿Viste? Sí, 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 sí. Eso. También está la de Superman, ¿no? O la de Star Wars. Hay muchas de las fanfarrias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las fanfarrias? Sí, las fanfarrias. Las fanfarrias tienen mucho de esto, ¿no? De... Superman, dice Félix Rocha. Superman, exactamente. Quinta justa. Muy bien. Quinta justa. Bueno, y ahí habíamos llegado y hoy nos tocan entonces las que siguen. Ahí también. Ahí está la quinta. Muy bien, chiqui. Ahí tirando Superman a pleno. Uno de los temas de John Gurian que más me gusta y me emociona desde muy chico es que la fui a ver al cine con cinco años, seis años. Y una de las razones por las cuales me dediqué a la música. Esa película. ¡Qué chiquitito! Sí, muy chiquitito. El detalle de color. ¿Vos, Danila, llorabas nomás? Sí. Bueno. Bueno. Se la tiró. No, ojalá pudiera llorar como Danila. Bueno. Otro día charlamos de este tema. No, es re poco práctico llorar como yo te digo, ¿eh? No, pero afloja un montón, ¿no? Sí, afloja, afloja. Eso sí. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, el siguiente intervalo es la sexta menor. Acá ya empiezan intervalos más grandes. Teníamos la quinta ahí y esto es un poquito más. A ver si se les ocurre algún ejemplo. A ver. Canto solo el intervalo, ¿eh? A ver. La de los Beatles. Muy bien, Mane. Exacto. Sí, yo estaba cantando la de los Beatles. Bien, Male, también. Ah. Yo estaba cantando Picos, ¿no? Pero también. Mismo intervalo. Hacemos las do. Sexta menor. Ganaron las dos. También hay otra muy conocida de Entertainer. Uh, la del juego de Snoopy. Había un juego de Snoopy en la Commodore que tenía este tema. Sí, es de una película en realidad, ¿no? Cabaret. ¿No crees que? No, ¿cuál es? Creo que es El Golpe. No, no, El Golpe. Sí. Pero sí, muchos juegos lo usaron. Ahí tienen la sexta también. Con Paul Newman, con Paul Newman. Sí. Esto es un rag. Bueno, otro día hablamos de los rags porque seguro no tenemos mucho tiempo y es un mundo aparte. Pero los rags... La próxima, quiero saber qué es eso. Estaría bueno hablar de los rags. Esto también, ¿no? Rags. Son unas músicas de... Es como el principio del jazz en un punto también, además del blues. Es muy loco el ragtime. Bueno, estas son las sextas menor. Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Temas tenemos? La sexta mayor, cada vez más grandes. Esos intervalos son más difíciles de cantar. Y al final, ¿no? Tari, tari. A mi manera, a mi manera. Bien, a mi manera. Bien, Vane, no lo puedo creer. No, lo de Vane es increíble. Bueno, pero que Vane es una DJ que lo que hace es unir canciones. Entonces tiene los intervalos muy, ¿cómo se dice? Orgánicos. Y una cantante muy afinada. Sí, la verdad. Claro, claro, claro. Y una mujer fabulosa. Bueno. Con una cintura... Con una cintura y un sentido del humor. Y una inteligencia y una piel. Y con muchísimas muestras gratis. Es todo lo que está sacando la cartera ahora. Bueno, continuemos. Bueno, ahí tenemos... ¿Muestras gratis? Muy bien, Vane, con eso. La que yo tenía es El Día Que Me Quieras. El Día Que Me Quieras. El Día Que Me Quieras. Este... Y bueno. Y si es mío el arparo. El arparo, mi amor. Es como un caracán. Qué lindo que... Cuando usa las R en vez de las N, ¿no? Es para que no frene el sonido, ¿verdad? Claro. Porque es difícil cantar la N, ¿no? En cambio le dice... No sabías que era para eso. Y hay algo ahí. Bueno, nos quedan dos. A ver. Tres, en realidad. La séptima menor. Que ya es bastante grande. Me suena. A ver. Yo no puedo creerlo. Ponela, chiqui. Ponela que la tenés ahí. A ver. Se llama The Winner Takes It All. Sí. De ABBA. Qué temazo. Y es el que está cantando... Es el que está cantando Vane, que lo tiene clarísimo. A ver, chiqui. Lo hace mientras se maquilla, te quiero decir. Ahí está, ¿no? Bueno, está en la intro. En la intro ya está, en realidad. Ese es el intervalo de séptima. Pero después cuando canta el estribillo, canta lo mismo, ¿no? Yo conozco este tema. ¿Cómo que no? Sí, con el segundo principio, me parece que lo pusimos el otro día y lo sabías. No, no. Ta, 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 ta. Sí, es un tema. No lo reconoces. Sí, seguro que sí. Después levanta, después levanta. Ponete cuando levanta, chiqui, así levantamos un poquito. Más o menos, ¿eh? Sí. Más o menos. ¿Cómo más o menos? Te juro, me suena como en el fondo de algún lado del cerebro, pero no mucho. Ah, mirá. Bueno, no sé si es de los más conocidos de ABBA, pero es un buen tema, ¿eh? Buen tema. Buen tema para practicar palmas. Después del cerebro. Bueno, ¿qué más tenemos? Esto que era la séptima menor. La séptima menor. La mayoría de los boleros, por ejemplo, empiezan con la séptima menor. ¿Ah, sí? Es una curiosidad interesante. Sí, por ejemplo, no sé tú. Lo toco en la misma tonalidad que ABBA, ¿no? No sé tú. Oh, oh. Hace falta que te diga. Oh, oh. Contigo aprendí contigo. Son todos iguales al final. No sabía, qué bueno. ¿Vieron? Son todos iguales. Es que la séptima menor, estos saltos. Tairá. Tiene algo como súper melódico y no sé si triste, pero... Dramático te quiero decir. Dramático. Y épico. Exagerado. Y algo más épico. Sí, sí, sí. Bueno, son intervalos grandes o exagerados. Exactamente como ustedes dicen. Bien. Séptima mayor. Este es uno de los más difíciles de cantar porque vieron que... ¿Se acuerdan que una vez que hacemos la escala, que pasamos por las siete notas, llegamos a la octava, ¿no es cierto? Donde se repite la misma nota, pero una octava más arriba. Claro. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do... Ahí llegué al do de nuevo, ¿no? Y este es el último intervalo antes de llegar a ese do. Entonces es... Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, do, si... Muy difícil de afinar porque uno tiende a ir hacia la octava directamente. Claro, qué difícil. Entonces hay, hay algunos... ¿Cuál? A ver. Y uno de los más conocidos y muy difíciles de cantar es... Que encima, después lo canta una octava más arriba. Que pesado, que pesado, ¿qué es? ¿No? Como muchísimo. Sí, es para... Ponételo chiqui, dale. Para Caragoques, es esta... Es como para desafío a Caragoques. Vale. Te paso, yo también. Vamos, José. Vamos, vamos con todo. Corrí. Bueno. No me gusta esta cosa, ¿sabes? ¿En serio? Bueno, porque me doy cuenta que le empiezo a hablar y todo y en el medio digo, ¿qué te haces? ¿Viste? Porque estaba, me dije, si no me gusta. De verdad que tiene algo como... Como que te obliga, te obliga. Sí, te obliga y no, y no. Sí, sí, te obliga como a estar muy bien. Sí. Ahí me pasa esa gana. Me pasa esa con YMCA. Uy, también. ¿Por qué estás subiéndome a este tren de mierda? Si no te gusta. ¿Qué te gusta esto? La canción es medio alegre y el videoclip era muy triste. Sí, es rarísimo el videoclip, ¿no? ¿Era el dibujito? Era el dibujito que le estaba encerrado en una historieta. Sí, le pasaba rica porquería. Y gritaba mucho. Se golpeaba con las paredes. No, no. No, era muy tremendo. Es verdad. No sé qué significa del todo, take on me, aparte. Es verdad, yo tampoco sé. ¿No? Conceptualmente, ¿de qué habla este tema? Es un tres al ver, seguro. Porque en español no me acuerdo cómo nos decían que se llamaba en música libertad. No sé. Otro que me pasa eso es el meneadito también. Pero bueno, ya estamos... No, no te metas con el meneadito. Pero entiendo la bujea, entiendo lo que le pasa. Me pasa, qué sé yo. Che, me gusta que Félix aparezca tanto riendo. ¿Qué está haciendo? Félix, esta es la risa del momento. La risa, eso, eso, eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Ah, tengo un ejemplo más para la séptima mayor. Porque no quedemos en cosas. Que también está en Superman. En un momento que hace... Yo la tengo a Feli Rocha, maravillosa, trombonista, que me va diciendo, antes que vos todo, podría ser trampa y quedar como que ganaba. Pero no estoy usando mis... Pará, ¿y te tiró las mismas o hay otras? Sí, recién me puso la segunda parte de Superman. Y porque ella es trombonista. Ella sabe de los intervalos. Y está muy acostumbrada a hacer esos intervalos, aparte. Claro, los hace físicamente muy claramente con el trombón, ¿no? ¡Pipu! ¡Pipu! ¿Cómo hace? ¡Pipu! Te hago un trombón. ¡Pipu! Muy bien. ¿Es un trombón o la boca de Malena? Chicas, está muy bien hoy, ¿eh? Con conexión musical. Finalmente hemos aprendido contigo, Furman, algo, ¿eh? ¡Contigo aprendí! ¡Contigo aprendí! Con pequeños comentarios. La columna se... Que se llame así ahora. Contigo aprendí, la columna de Furman. Bueno, si quieren, podemos ir con el último intervalo. A ver, dale. A ver si este lo adivinan. Esta es la octava. Hemos llegado a la octava, finalmente. Hay una canción muy famosa. A ver, de vuelta. Estoy desconcentrada, esperá. De vuelta. ¡Samuelo! ¡Perdé, Raymond! Sí, sí. Y no hice el intervalo y ya lo canto. ¿Me cuento? ¡Ganó Bane de nuevo! Es un salto de octava. Este juego se llama ganó, Bane. Sí, el otro día perdió a Bane. No te lo dijeron. Es verdad. Bueno, Bane, te condecoró como la ganadora absoluta de los intervalos. Interval winner. ¿Tienes que ganó algo acá? ¿Hoy? Y bueno, eso es todo. Si quieren nos vamos con Samuel Oro de Rainbow. ¿Qué tema? Sí, es un tema. Lo dejamos, ¿no? Muchas gracias. Esto fue Contigo aprendí. De la mano de Furman. Adiós.